efemérides 3 de abril canal 2 en 1893 nace el actor director y productor cinematográfico leslie howard en 1905 se funda el club atlético boca juniors en 1924 nace el actor marlon brando en 1924 nace la actriz estadounidense doris day en 1956 muere el jurisconsulto historiador y escritor carlos barcuren en 1956 nace miguel bosé cantante español en 1958 nace el actor estadounidense alex bolding en 1961 nace el actor estadounidense eddie murphy en 1984 nace maxi lópez futbolista argentino en el 2002 en tucumán desaparece marita verón víctima de la trata de personas sin conocerse paradero alguno hasta la actualidad efemérides 3 de abril canal 2